¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Aquí se debate. El próximo 10 y 11 de abril vamos a elegir por primera vez en la historia de nuestro país a quienes van a redactar la próxima constitución. Bueno, hoy queremos conocer a tres de ellos, tres de los tantos candidatos que hay, así que los saludo inmediatamente. Gonzalo Basigalupe Rojas, él es psicólogo y salubrista, Distrito 9, Partido Independiente y va por la lista Apruebo Dignidad. También vamos a saludar a Francisco Moreno Guzmán, abogado del Distrito 8, Partido UDI, de la lista Vamos por Chile. Y finalmente presento a José Andrés Murillo Urrutia, Distrito 10, sociólogo, Partido Independiente y va por Independientes No Neutrales. Bienvenidos a los tres. Ustedes ya conocen el formato del programa y me gustaría que en 30 segundos, ya sabemos quiénes son, nos dijeran por qué quieren redactar esta nueva constitución y voy a ir por orden alfabético. Parto por Gonzalo Basigalupe. No he estado en ningún puesto político, no he competido por ninguna campaña, no he sido nunca designado por una autoridad política y tampoco soy pariente de ningún político en este país. Tengo una gran experiencia trabajando en el área de desastres. Muchos me conocen por haber estado confrontando la estrategia del gobierno respecto a la pandemia y yo creo que la pandemia, por ejemplo, nuestra pandemia es la sociedad que creamos y por ello debemos refundar el Estado. Y esta carta fundamental, el proceso constituyente nos ofrece una tremenda oportunidad histórica para que podamos refundar este país. No es tanto acerca de mí, sino que es acerca de cómo las personas van a poder reconstruir este país. Muy bien, muchísimas gracias Gonzalo. Francisco Moreno, ¿por qué quieres escribir esta constitución? Recordando además, es parte de la historia, que Jaime Guzmán es tu tío, fue tu tío y es el redactor también ideólogo de esta constitución. ¿Qué te mueve entonces a ir a redactar esta nueva? Sí, Matilde, bueno, me convoca el diálogo en primer lugar. El análisis objetivo de las políticas públicas me convoca a alcanzar acuerdos. Y ese es justamente el ambiente y el espíritu que debemos crear en la Convención Constitucional y yo quiero hacer un aporte. He trabajado no solamente en el gobierno, en el Ministerio de Hacienda como subsecretario, sino que también en el Ministerio de Desarrollo Social. En el diseño y la aplicación de políticas sociales especialmente orientadas a la clase media. Me interesa sobre todas las cosas que tengamos una nueva constitución que proteja a la clase media y que la clase media también sienta que la nueva constitución, la constitución que va a tener Chile a partir del año 2022, sea una socia en su historia de desarrollo y de progreso. Eso es lo que me interesa. Quiero poner a disposición de la Convención Constitucional mi experiencia en lo público y mi vocación en el servicio público. Muchas gracias, José Andrés Murillo. ¿Por qué quieres escribir esta nueva constitución? Gracias, Matilde. Más que yo querer escribirla, hay algunas ideas que me gustaría llevar a la Convención Constitucional y tienen que ver en primer lugar con la confianza. Yo creo que tenemos que volver a construir un pacto desde la legitimidad, de la confianza mutua, que nos ayude a reconstruir, a sentarnos desde posturas no solo distintas, sino que a veces opuestas, porque en un nuevo país creo yo que debemos caber todos y estamos cansados de posturas exclusivistas y en ese sentido yo quiero llevar a la nueva constitución los derechos de la niñez y adolescencia, no solamente como derechos sociales, sino como un criterio unificador y un criterio eje desde el interés superior de la niña. Perfecto, muchísimas gracias, José Andrés. Les agradezco a los tres. Nos vamos rápidamente a una pausa para regresar ya con el debate de lleno, así que no se vaya, siga junto a nosotros. Ya estamos de regreso en Aquí se debate, en este debate de constituyentes y quiero comenzar inmediatamente a preguntarles ya los temas de lleno. Les recuerdo que voy a ir preguntando en orden alfabético y que si alguno quiere contestar o se siente interpelado puede levantar la mano y le vamos a dar la palabra. La idea es que todos conversen, pero que también sea un debate. Pongámonos en el hipotético de que ustedes tres resultan electos y van como constituyentes a la convención. Probablemente lo primero que tengan que hacer es discutir cómo se va a redactar el reglamento. Y en ese sentido, ¿ustedes creen que hay que rediscutir el tema del quórum como pide el Partido Comunista? O más bien hay que quedarse con el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y parto por Gonzalo. Primero que se tiene que discutir en el reglamento es cómo va a funcionar la transparencia, es decir, cómo todo lo que sucede dentro de la convención es conocida por la ciudadanía. Y no solo eso, sino que además se debe incorporar cómo vamos a incorporar la retroalimentación de la comunidad, de la ciudadanía. ¿Cómo es que la ciudadanía va a ser parte de este proceso? Yo no me considero candidato o representante, me considero un delegado y en ese sentido un puente. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser la obligación que tienen los delegados, los 155 delegados, a las comunidades que lo eligieron para que estas personas puedan ser escuchadas? Y en ese sentido va a ser esa fuerza la importante. Por ejemplo, podríamos tener consultas ciudadanas durante el proceso de convención, de modo que las personas puedan opinar. Este país está mucho menos dividido de lo que la derecha y la ultraderecha quiere considerarlo. En general, las personas tienen muy claro cuáles son derechos que deben estar garantizados, porque obviamente en este momento hay una serie de derechos que aparecen en la Constitución, pero que no están garantizados. Solamente existe la libertad para elegir. Claro, pero hablando del tema del pueblo Gonzalo... Pero como no hay equidad, no se puede elegir. El reglamento tiene que ser una discusión en la cual le podamos consultar a la ciudadanía. Es probable que si no llegamos a acuerdo, por ejemplo, respecto al famoso quórum, eso es algo que quizás debiéramos consultar a la ciudadanía, porque cuando votamos en el plebiscito simplemente eso no era algo que todo el mundo estuviera informado. Francisco Moreno. Sí, Matilde. A ver, en primer lugar, comentar lo que señala Gonzalo Basigalú, que yo creo que hay un error bastante básico en su planteamiento. Acá hay un acuerdo que es del 15 de noviembre del año 2019 que nos permitió este proceso constituyente. Que contó con el apoyo y la firma, ¿no es cierto?, la suscripción de casi todos los partidos políticos de nuestro país, salvo, obviamente, el Partido Comunista. Y si hay un elemento básico respecto a lo que tiene que hacer el proceso constituyente, es que se respeten los acuerdos del 15 de noviembre. Eso fue lo que permitió el plebiscito, donde por cierto ganó la opción a apruebo. Los dos tercios que se requieren para aprobar todos los acuerdos a los cuales se lleguen, ¿no es cierto?, durante la convención constituyente. Es el elemento clave y específico que en la práctica significa que los constituyentes tienen que ser personas de diálogo, que puedan construir puentes y finalmente llegar a acuerdos sobre las distintas materias. La ciudadanía, ¿qué nos pide en este momento? Nos pide básicamente que lleguemos a acuerdos, que mejoremos las condiciones de vida del país, de la sociedad en su conjunto. Y para eso, sin lugar a dudas, hay que respetar las reglas. Y la regla número uno es que tenemos el quórum de dos tercios ya definido con anterioridad y que está incorporado, por cierto, en los últimos artículos de la Constitución. Gonzalo, te doy inmediatamente la palabra, pero quiero escuchar primero a José Andrés Murillo lo que opina al respecto. ¿Hay que rediscutir los dos tercios? Muchas gracias, Matilde. Yo creo que hay un consenso bastante amplio en la mayoría de los temas. Yo no creo que la convención se debiera transformar en un gallito constante de 50 más 1. y yo creo que la discusión va a quedar en evidencia en eso. Yo no tengo miedo al dos tercios. Yo creo que, y tengo mi convicción, de que el acuerdo fundamental es mucho más amplio que eso y lo vamos a ir discutiendo. Yo estoy de acuerdo con Gonzalo en la cantidad en potenciar la participación ciudadana y a mí me gustaría especialmente que aquellos que dieron origen a la revuelta que dio también origen al proceso constituyente en el que nos encontramos, que son los jóvenes y los adolescentes, pudieran participar también en sesiones de la convención. Muy bien, entonces partidario de los dos tercios. Gonzalo, ¿tú querías acotar algo? Bueno, la Constitución que nos rige por 42 años, de la cual por lo menos Francisco sé que ha apoyado, a pesar de que él no votó, yo voté en esa Constitución y fue una farsa, obviamente, justamente uno de los grandes problemas que tiene es la legitimidad. De alguna manera el reglamento que se haga, vamos a ser elegidos soberanamente, los 155, tiene que reflejar la necesidad de construir una Constitución con todos, para todos y todas. Yo creo que es hipócrita plantear que las reglas, en este momento muy bien defendidas por una persona que trabajó hasta hace unos pocos meses con este gobierno, nos puede definir cuál es ese orden. Yo creo que es claro el sentimiento de este proceso constitucional, no es un proceso que emerge de este gobierno, emerge de un gran malestar. Sigamos avanzando con los temas, porque este proceso comienza con un plebiscito, pero también va a terminar con otro plebiscito, que es el que va a ratificar el trabajo que eventualmente hagan ustedes u otros y tengamos esta nueva Constitución. Pregunta para todos y ojalá que me puedan responder corto para que podamos seguir avanzando. Deben incluirse... Podemos revertir el alfabético, ¿no? Podemos revertir el alfabético. Vamos hacia atrás, muy bien. Claro, en pos de la justicia. Y la pregunta es la siguiente. ¿En este plebiscito deben votar los jóvenes menores de 18 años hasta los 16 años? ¿Debe darse derecho a voto a partir de los 16 años, como hay propuestas? Y parto por José Andrés Murillo. Yo tengo la convicción de que sí. Si los jóvenes hoy día a los 16 años tienen responsabilidad penal, deberán también ser parte de la responsabilidad de votar, de ser parte del plebiscito para la convención. Yo creo que sí. Francisco. Sí, yo entiendo que tu pregunta, Matilde, dice relación con una propuesta de la defensora de la niñez y del punto de vista legal. No sé si hoy día tenemos que la mayoría de edad es a los 18 años y los derechos políticos que otorga el cumplimiento a los 18 años se manifiestan en el voto. No soy partidario de cambiar ahora, ni siquiera durante el proceso, digamos, constitucional, que vamos a tener aquella regla porque de alguna u otra manera desconfigura todo el itinerario que tenemos para adelante y creo que hay otras formas de apalancar, sobre todo a nivel democrático y de educación cívica en relación a los jóvenes para efectos prácticos de que después puedan ejercer ese derecho. Gonzalo. Absolutamente que tienen que votar a los 16. Yo no sé, Francisco, tú quieres no solo jugar en este juego, que estás jugando el juego, sino que además quieres imponer las reglas. Yo creo que estamos hablando de cambiar el país y eso significa que no solamente un partido, el partido de la UDI u otros de la UTA y derecha tienen que definir las reglas. Las reglas, justamente, el proceso constitucional es acerca de cambiarlas. Sí creo que tienen que votar los mayores de 16 años. Vamos con la siguiente pregunta que tiene que ver con el rol del Estado, pero también de las experiencias de la pandemia y es el tema de la salud. Todos plantean que la salud tiene que ser un derecho. ¿Cómo se hace exigible un derecho a la salud cuando tenemos, y tenemos en estos días, una niña que está pidiendo un medicamento que es carísimo y que su ISAPRE está argumentando que no debe pagársele? ¿Cómo efectivamente ese derecho se hace realidad? José Andrés. Primero, también quiero saber si debe constituirse como un derecho o no. Para mí, absolutamente. Yo tuve la experiencia también de vivir en Francia, donde la salud es un derecho universal. Evidentemente, hay algunas personas que pueden acceder a algunas clínicas de lujo, pero todos tienen asegurado una base y nadie puede quedarse afuera como pasa en Chile, en Chile o en Estados Unidos. A mí me parece que el sistema que vivimos nosotros es un sistema no solamente injusto, sino que además genera mucho sufrimiento en las personas, y ese sufrimiento por algún lado siempre va a salir. Aquí nosotros estamos creando una base tremendamente violenta al final. El sistema nuestro es violento y eso se refleja en el cotidiano. Yo sí creo que debería ser un derecho y que el derecho a la salud no se puede quedar solamente en el derecho a decidir el sistema de salud, que además es una libertad falsa, porque solamente pueden elegir aquellos que tienen la posibilidad de pagarla. Perfecto. Francisco Moreno, ¿debe ser un derecho la salud y debe ser posible exigirlo, por ejemplo, en el caso de esta niña? Matilde, el derecho a la salud es uno de los más fundamentales que hoy día cuenta nuestra Constitución y que, por cierto, debemos trabajar y perfeccionar en la próxima Carta Fundamental. Respecto a cuáles son las obligaciones que contrae el Estado en relación a las prestaciones de salud, hemos avanzado muchísimo desde el punto de vista de que existan garantías explícitas de salud. Y en ese sentido yo creo que es muy importante en consideración también a la necesidad de construir mayores confianzas con la ciudadanía, que las personas sepan cuáles son finalmente las garantías desde el punto de vista de las prestaciones. Por lo tanto, que si existe un derecho constitucional que hoy día establece el artículo 19, ¿no es cierto?, y que puede ser requerido en algunos casos a través del recurso de protección, pues bien, que la ciudadanía sepa a qué se compromete el Estado desde el punto de vista de las prestaciones. En relación a los remedios, ¿no es cierto?, caros, que hemos visto a veces algunos fallos de la tercera sala de la Corte Suprema, este va a ser un tema fundamental dentro de la Convención Constitucional y me alegro mucho, porque de alguna otra manera también hay que fijar cuáles son las facultades que tiene el Poder Judicial y si es correcto o no que finalmente se transforme en un activismo judicial que vaya más allá de la ley. Y al mismo tiempo también creo que la responsabilidad fiscal en las prestaciones que otorga el Estado es un tema que vamos a tener que poner sobre la mesa, porque obviamente los recursos no son infinitos y de qué manera protegemos a las personas y sus familias de las contingencias que tienen en la vida. Eso es algo que obviamente yo espero que profundicemos con total claridad, pero con los pies en la tierra desde el punto de vista que los recursos que existen son limitados y lo que necesitamos es progreso para seguir mejorando obviamente las garantías y especialmente las prestaciones de todas las personas. Perfecto. ¿Eso quiere decir entonces mantener el Estado subsidiario, solo para aclarar? Matilde, significa la práctica ir mejorando las identificaciones de las garantías explícitas de salud y que una de mis propuestas que quiero hacer es la Convención Constituyente que al inicio de cada gobierno tengamos claras las proyecciones desde el punto de vista de las prestaciones que el Estado o el gobierno en su oportunidad sea a comprometer de modo tal que tengamos claro a qué puede optar la ciudadanía y cómo eso va mejorando si es que obviamente, por cierto, somos capaces de generar mayores recursos a nivel del Estado. Perfecto. Gonzalo Basigalupe. Bueno, la salud, una cuestión central para mí, debe ser un bien común y cuando decimos que es un bien común no solo debemos tener la libertad, comillas, de poder comprar la salud que mejor podamos. Para aquellos que tenemos FONASA, eso lo sabemos muy bien. No puede ser que la salud, como decían antes, sea basada en la posibilidad de hacer una completada o una lotería o pedir dinero a través de Twitter porque no se tiene para poder pagarlo. Ahora, la salud no solo significa un sistema de salud universal, gratuito y de calidad, sino que además significa que tengamos una serie de derechos sociales garantizados que permiten salud, porque la salud no es solamente acerca de tratar personas. Ya hemos visto en esta pandemia el desastre, estamos llegando a 30.000 fallecidos esta semana. Tiene relación con que no hay una serie de otros derechos sociales garantizados donde hay una gran desigualdad. Entonces tenemos una salud privada, muy subvencionada por el Estado además, que garantiza obviamente una salud para algunas personas, para la elite y algún pedacito de esa clase media que le gusta hablar a Francisco, pero que no habla a la mayoría del país que, por ejemplo, se alimenta día a día. Entonces yo creo que hay que pensar la salud en términos de una serie de derechos sociales que ahora todos hablan, que se dan cuenta que son necesarios. Hay que acabar con la subsidiariedad definitivamente y por eso es que hay que refundar la Constitución. Tiene que ser un Estado solidario que cuide a las personas, no como el Estado que hemos sufrido en este último año y medio donde hemos sido básicamente maltratados, no solo durante la pandemia, recordemos las violaciones a los derechos humanos, en la cual, en psicomilla, Francisco fue parte de ese gobierno. Yo no sé qué hizo él, lo interpelo a decir, qué hizo para proteger a las personas que perdieron ojos y que perdieron la vida durante ese periodo. Me imagino que algo habrá dicho. ¿Quieres responder, Francisco? Sí, a un punto anterior del señor Basigalupe, y que revisando sus mensajes de Twitter, Basigalupe, perdón, revisando sus mensajes de Twitter, hay uno que es bien notable. En abril del año 2020, él hacía una proyección, ¿no es cierto?, de propósito del manejo de la pandemia, que íbamos a tener vacunas en invierno del año 2022. Le recuerdo, señor Basigalupe, ya tenemos 5 millones, 740 mil personas vacunadas, así que para su cálculo y proyección, creo que es muy importante que las afine, de modo tal de no generar un juicio que es absolutamente error. Lea la carta al minuto. Gracias. Vamos a ir ahora con una ronda de preguntas rápidas, por favor, respóndanme sí o no. ¿Ustedes creen que, uno, se debería plebiscitar la eutanasia, José Andrés? ¿Sí o no? Sí, sí, absolutamente. ¿Francisco? No, soy partidario de que el poder legislativo del Congreso Nacional es el encargado de legislar al respecto. Gonzalo, ¿estás por plebiscitar? Sí, y también respecto al aborto. Perfecto, sigo en este mismo orden. ¿Ustedes creen que se debe plebiscitar el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, José Andrés? Absolutamente. ¿Francisco? Nuevamente, las materias de índole legal corresponden al poder legislativo. De modo contrario, ¿qué sentido tiene tener un Congreso Nacional con una Cámara de Diputados y un Senado si finalmente en las decisiones relevantes, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar que cada vez vamos a tener que ejercer una democracia directa. Bienvenido sea, ¿no es cierto?, en otras épocas, pero por eso tenemos un poder legislativo y espero que sea su facultad. ¿Gonzalo? Absolutamente sí. Es una de las cuestiones que necesitamos en una nueva Constitución, la necesidad de plebiscitar y que no sea una élite como la que representa Francisco, la que decía cuestiones que tienen que ver con la autonomía individual y personal, que tiene que ver con la libertad de cada individuo que tanto la derecha defiende. Sí, al plebiscito. Quiero llevarlos a otro tema absolutamente distinto y llevarlos un poco a lo que está ocurriendo en la Araucanía con toda la complejidad que ello requiere. Se está pidiendo que sean también declarar estado de sitio para que las Fuerzas Armadas puedan tener la legitimidad de entrar. En esta Constitución, ¿ustedes creen que se debe redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en Chile? José Andrés. Se tienen que refundar las Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo creo que tienen que estar al servicio de la comunidad y no al servicio solamente del orden y la seguridad, porque la seguridad en sí trae la lógica de la violencia. Yo estoy más a favor de la paz, de la ciudadanía, de la comunidad y de la libertad. ¿Tienen que tener, aparte de una refundación, otro rol? Tienen que tener, sí, pero no pueden tener el rol de entrar en este momento, porque si la pregunta es hacia la militarización de la Araucanía, estoy en contra. Estoy en contra de la militarización de la Araucanía. Francisco Moreno, ¿hay que redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en la Constitución? A ver, todos queremos orden público, todos queremos paz, y sin lugar a dudas tenemos que seguir mejorando respecto a los distintos procedimientos, a las facultades que tienen las distintas policías. Yo no estoy por refundar en ningún caso las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso es un completo y absoluto error. Sin perjuicio de ello, yo creo que debemos avanzar en darle real orden público a la ciudadanía, y estamos en deuda. Hoy día hay grupos organizados para militares que están actuando de diversas maneras en la región de la Araucanía, y eso se tiene que acabar. Necesitamos orden público ahora. Gonzalo, ¿redefinir el rol? Necesitamos Fuerzas Armadas fundamentadas en los derechos humanos. Como dice Manuel Castel, la paz es lo más revolucionario, y en ese sentido tiene que avanzarse hacia unas Fuerzas Armadas que aseguren la paz y que no están siempre preparadas para la guerra, tanto hacia afuera como hacia adentro. Definitivamente. Y esta es prácticamente ya por el tiempo veo la última pregunta, pero, y es netamente constitucional, ¿ustedes son partidarios de mantener este sistema presidencial o quieren avanzar hacia uno parlamentario con este mismo sistema electoral? Nuevamente, parto al revés por José Andrés. Sí, yo creo que hay que quitarle tanto poder al presidente o a la presidenta, hay que generar nuevos mecanismos para que la participación ciudadana esté presente también, que haya mecanismos de participación directa y que haya, no sé un parlamentarismo, pero sí un equilibrio más sano. Francisco. Sí, mi postura al respecto es que tenemos que mantener el presidencialismo sin prejuicio de ello, debemos reformar de manera profunda el poder legislativo. En primer lugar, yo no quiero más diputados del 1%. En segundo lugar, un sistema uninominal que achique el tamaño, que reduzca el tamaño de los distritos. Hoy día las personas ¿por qué alegan? Porque ven al menos una vez cada cuatro años a sus parlamentarios. Necesitamos que esta locura de una cantidad gigante de comunas que hoy día representan cada uno de los diputados y senadores se reduzca para que tengamos finalmente un diálogo directo y una mejor calidad de la democracia. Yo creo que hay que hacerle grandes modificaciones al poder legislativo que no ha colaborado en lo absoluto durante los últimos años como hemos visto todos en relación a los hechos conocidos. Gonzalo. Definitivamente necesitamos un parlamento incluso más grande con salarios mucho más bajos, con mucho más control desde la ciudadanía. Necesitamos un semipresidencialismo que hay que discutir, puede ser primer ministro, lo que sea, de modo que no vivamos la locura de tener una especie de monarquía manejada por los poderes fácticos. Definitivamente eso tiene que cambiar. Lo estamos viendo ahora tenemos un gran problema, una serie de problemas en este momento que justamente están dados porque la institucionalidad no permite reaccionar de una manera adecuada definitivamente. Y tienen que haber todo tipo de plebiscitos revocatorios tanto para presidente como para alcaldes y parlamento. Se nos acabó el tiempo, les quiero agradecer a cada uno, Gonzalo Basigalupe, Francisco Moreno y José Andrés Murillo por participar en este debate. Que estén muy bien, que tengan un muy buen resto de campaña y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de aquí, Se Debate. sigan en nuestra sintonía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!